Vamos ahora al Caribe, en Cartagena se presenta una nueva emergencia ambiental por la muerte masiva de peces, especialmente en los canales que comunican las ciénagas con la bahía. Carlos Cataño y Guarán, ¿qué ha ocasionado ese desastre? Las imágenes son impresionantes, Carlos. Lo que ha reactivado el fenómeno de muerte de millones de alevinos es la falta de oxígeno como consecuencia del calentamiento de las aguas, pero a eso también ha contribuido el vertimiento de sedimentos, de sustancias químicas contaminantes y de basura. Una extensa capa de peces muertos amaneció flotando sobre los caños que bordean el centro amurallado de Cartagena. Estos peces pequeños que están entrando a nuestros cuerpos de agua y se ha encontrado que estos caños, estas aguas con poco oxígeno, no están produciendo esta mortandad de peces, ligado también a la alta contaminación. Si el impacto visual es conmovedor, lo es mucho más el daño ambiental. Todos los años es más grave y ahora está más grave. La mortandad de millones de peces, jaivas y otras microespecies, tiene incidencia en las actividades turísticas, porque ocurre cerca a los senderos peatonales que conectan atractivos emblemáticos de la ciudad. Sí, el parque me gusta y esta parte ahí con el agua pasando, mejor, pero esta parte un poco fea, sí. Por cuenta de la emergencia ecológica también se afecta el comercio. Claro que van las ventas, claro, totalmente, la gente no pasa por acá. El mismo olor, el mismo olor que está afectando el ambiente. La autoridad ambiental ya dispuso un operativo de traslado de los peces en descomposición hacia el sitio de disposición final. Esta es tal vez la mortandad de peces más grave que ha ocurrido en los últimos años en Cartagena. No solo porque supera en cantidad los ejemplares sacrificados, sino porque se da de manera simultánea en otros caños y canales. Desde Cartagena, Carlos Cataño, Iguarán, Noticias Caracol.